Acuario, considerado como el amigo, el fraterno del Zodíaco. ¿Cómo van a estar los acuarianos en este año? A los acuarianos les corresponde vivir alegrías, progreso y victorias de enero a septiembre de 2017. El tiempo, el espacio y las oportunidades están a sus pies. El poder, especialmente el político, la gloria y la clase dirigente, los beneficia y guía sus acciones. A partir del 10 de octubre, los acuarianos nacidos entre el 20 de enero y el 6 de febrero deberán confiar menos en la suerte porque ésta les será esquiva. Estos acuarianos deben de seguir cursos de capacitación en el área laboral o profesional en la que se desenvuelven para poder encauzar sus hierros. A los poderes legislativo y judicial no les darían la razón y los complot y las traiciones los afectarían. Las marchas y contramarchas, así como los retrasos, repeticiones y reajustes que se presentarán para el mundo entero en los meses de abril-mayo y agosto-septiembre los afectarían moderadamente y los del mes de diciembre los beneficiarán.